Damas y caballeros, con ustedes, el maestro de maestros, Wilson Pano Becker. ¡Rico! ¿Cómo? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes en este sábado espectacular. Bienvenidos a Salsa en mi Casa, el programa que se emite todos los sábados y los domingos. Sábados, 5 de la tarde, hora de Estados Unidos, 5 hora colombiana y 10 de la noche, hora de Europa. ¡Rico! Sabroso, originando desde aquí en el estado de Lingerty, el estado más al cero. Estamos ubicados aquí en pleno centro de Tobler. ¡Rico y sabroso! Hoy continuamos con el volumen 2 de lo nuevo y lo antiguo. Para ponernos a bailar ustedes 60 minutos y de mucho sabor y mucho coquina. ¡Ay, ay, ay! Les tengo sorpresa, invitados. En este sábado espectacular. ¡Rico! Y para iniciar, vamos a iniciar con algo de lo antaño. ¡Sí, señor! Esto es algo de lo antaño, de lo que nos pone a bailar, desde que lo pone en pista llena. ¡Ay, ay, ay! Y esto que dice así, la lanza del mono, suéltelo maestro. ¡Rico! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Donde todo es rico. Estamos jubilados en la 21 Blackwell. En pleno centro de Dover. También en la 159 Spiguel en Movistar. Aquí me los atiende Don Antonio. Con todo el sabor criollo colombiano. ¡Añay, ñay! ¡Rico! ¡Sáquen los instrumentos! Porque vamos a pasar 60 minutos. De mucha melocha. Así es, pues, barra. Todo este cargamento que les he preparado para esta tarde de hoy. Sí, señor. Vamos a dar el saludo para la gente que está entrando. De diferentes partes del mundo. El saludito para mi Hernani Núñez, de España. Gracias a mí. A mi hermosita Néstor Pérez de Montilla. A Elizabeth Olivero. A Nana. Rico y sabroso. Un saludo para Luisa G.R. Desde Queens. ¿Cómo? Sabroso. A mi hermosita Jorge Rodríguez, de Tela Flórida. A Carlos Azirre. Desde Pensipania. Vaya rico. Gracias por estar por aquí. A Rubén Balanta. A DJ Palomo. Bienvenido por aquí. Gracias, mil. Sí, señor. Un saludo para Luisa G.R. La botero. Desde aquí, desde el estado de Interciseño. La región Valencia. Rico. ¿Cómo? El saludo para la gente de Jazz Zombines. Sí, señor. A Wilmar Esteban García. Nos se sintoniza desde Perú. Chimpun. Callao. Los peruanos de corazón. Salcero. Sí, señor. A Luis Fernando Anís. A Oscar Saavedra. A Patricia Giranto. A Wilter Orpice. El hombre feliz. Vaya, Wilter. Andabas perdido, ¿no? Resucitaste. Bienvenido por aquí. Gracias, mil. A Patricia Giranto. A Edila de España. A todos y cada uno. Gracias por hacer parte de Salsa Edricas. Continuamos con lo moderno, con lo que se está tocando ahora. Rico. Ahí, ahí, ahí. Y nos venimos con este tema. Esto nos lo presenta. Esto dice así. Suéltelo, maestro. ¿Cómo? La salsa, la que está pegando ahora. Rico, vaya. ¿Cómo? La más linda. La papita se me heredó. También ya me complico. Historia. El pecado no queda como llega. Bajamos y cantamos de nada. Llega. Tenemos una historia nueva. Llega. Llega. Dice bien. Sabiendo que la risa venga. Creyendo en la noche muerta. No sabemos que allí mismo puede estar. La más linda. La más linda. La más linda. Sola estrella cualquiera. Valguera. Afuera de la disco, me quedo enamorado. No, 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 mi corazón, que no podía más. Escuchame, mami, mira, yo sé que eres linda, que eres hermosa. Pero te hay una cosita, mamita, que un millón o te quiero a cruzar. Por eso ya te quiero, mami. Y esa noche llegaría mi vida, mamá, y con mi salsa caliente te gusta bailar. Por eso ya te quiero, mami. Y cuando veo tus ojitos altitos, nene, mi corazón quedarte y se pone a dejar. No nos grita, por eso yo te quiero mami Y ahora con este vidito de amor Me levanto en la mañana y te canto mi amor No nos grita, por eso yo te quiero mami Cantando conmigo, gozando Repita la nota de mi rico, vamos ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Está rico! ¿Có salty te escuchas? ¡imosuato! ¡Llega de ahí! En el Señor, no capasita Por eso yo te quiero mami ¡Eres mi estrella! ¡Mi perla! ¡Mi reina! ¡Mi vida! ¡La doña de mi corazón! En el Señor, no capasita y y y y y y y La comida que me quiero, yo sé que está lleno de su hija, yo soy el que quiero a mí. Y ahora te presento, regalas mi gente, que rico, bota. Aquí están, el tema y el rubén de sol, cantándote lo digo yo. Se vengo a ver, mira, como soy la hora. Y se sale así. Se sale así. Baila con mi timba y escucha mi tumbao. Tu mamita lo juro que estoy enamorado. Camina en los mamitas y dale en los pedales. Yo sé que tú eres linda, tú estás en todas las vocales. Aquí vive en Chile, en la joven. 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 ¡Gracias! 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 ... – Rrr…rico y Señor El salsaluno, es un saludo para mi panita Hidno Jarabillo Un saludo para Lilia Muñoz Un saludo para Dielvos Sevillanos, un hombre que sabe la melocha también Un gran colecionista. ¡Bienvenido por aquí! Rico, vaya El saludo para Lourdes Roca A Raquel Castro Vaya Raquelita, el abrazo a Rope Costilla La dura De salsa y sabor El saludo para César Augusto Ortiz Gracias por estar por aquí Raquel Castro Sí señor A Maricentino A Lourdes Roca, gracias Y continuamos con nuestros invitados Nos venimos con el golpe De Altaño Esto viene desde Venezuela Ay, ay, ay Nos lo presenta Don Ray Pérez Y esto que dice así Agarra la pareja Suéltelo maestro Siento una voz que me dice Que tú Me estás engañando Siento una voz que me dice Que tú Me estás engañando Oh Oh ¿Qué te lo me quema? Tan Toma Música 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 Que rico que lo estamos pasando en este sábado espectacular De mucha melocha, de mucho sabor Como despertando los sentidos Quien no le guste la música, sus sentimientos son sordos Rico y sabroso Como les dije, tengo invitado especial en casa Vamos a darle la bienvenida A mi fanita Músico, cantante DJ Armando Tom Jiménez Bienvenido por aquí Vaya maestro Bienvenido por aquí, un saludito para toda la gente Vaya bueno Wilson, muchas gracias por tu invitación La verdad que contento aquí en compartir Hace mucho tiempo que no salía Así vestido Y esta noche Esta tarde de noche quiero también hacer un homenaje A las personas que han fallecido A mí me han tocado de cerca Familiares que se han ido A otro barrio A otro barrio Así que Desde aquí Un homenaje sentido para todos ellos Y bueno No podemos decir que era una invitación de Wilson Pues tenemos entretenimiento Y tenemos que estar listos para los que hayan Gracias Wilson Gracias maestro Hoy los tengo aquí invitados Porque está estrenando Producción De lo que se está sonando rico ahora El hombre que pone ahora a la gente a gozar Maestro ¿Cuántas producciones lleva actualmente? Bueno hasta el momento llevamos dos Y hay una que se está cocinando Así que de pronto van a ver algo nuevo por ahí Sabroso Primero Dios Para toda mi gente de Salsa en su casa Vamos a presentarles un tema que hizo el maestro Se llama Oro que Brilla De la primera producción Rico Aquí la sacó el estadio maestro Gracias, gracias, gracias Muy amable Bueno A consideración de todos ustedes Voy a ponerle Oro que Brilla Con la orquesta de Armando Son Jiménez Para poner a la gente a gozar Como Dios manda Agua para Coca-Cola Suéltelo maestro Yo no puedo arrojar a tus pies Que yo no puedo arrojar a tus pies Que yo no puedo arrojar a tus pies El oro que brilla como maravilla Con su grandeza amarilla Solo te puedo dar entero mi corazón Con una magia poderosa Con una magia poderosa Que tiene el ritmo de son Con una magia poderosa Que tiene el ritmo de son Yo no puedo arrojar a tus pies Con una magia poderosa Con una magia poderosa Que tiene el ritmo de son ¡Suscríbete al canal! 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 Agarre la pareja Esto nos lo presenta la orquesta de Jay Gómez ¡Ay, ay, ay! ¡Pónganlo, Dios! Agarren la pareja porque vamos a levantar el portero ¡En la queteo! ¡Suéltelo adentro! Agarren la pareja ¡Cómo? Yo tengo mi retro-bailan Vamos a embalzar A embalzar el portero ¡Cómo va, perrito! ¡Se fue, señores! En el piano En el chino El paso del huracán 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 Sí, señor El paso del huracán 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 macho que es el flaco que es pero el regrito pedoso que mira papá que es mi gente de mamá que es que rico que es 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 And La C Amén ¡Amén! ¡Cómo! ¡Mucha melanza! ¡Mucha melanza! ¡Agua para la Coca-Cola! Presentándole lo antaño y lo que está sonando ahora ¡Rico! ¡Mucha melanza! ¡Mucha melanza! Si ahora cuando termine el programa, suba el programa y lo silencio por derechos de otoño Arriba coloco un link para que lo puedan ver completo y lo puedan escuchar ¡Sí, señor! ¡Continuamos! Sigue llegando más gente a la rumba, conectándose de diferentes partes del mundo ¡Vaya Estelita Solares! ¡Aquí! 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 De todos los amores que he tenido A nadie quise tanto como a ti En cambio a mí tú nunca me has querido Y piensas que me hagas de ti No importa, reconozco, si te dolas Hoy te está muriendo un corazón Bebí todo el veneno de tu boca Y hoy sufro amargamente tu traición ¡El Alteo! ¡Rito! ¡Vaya! ¡Rito! ¡Rito! ¡Suscríbete al canal! 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 Amor, 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 Amor. ¡Rico! Hoy les presentamos los nuevos y los años. Esperando que la hayan pasado sensacional. Le agradecimiento al maestro Son Jiménez por haber hecho parte en esta tarde Salsera, Mebucho, Jaoco. Gracias a mí. Bendiciones a todos ustedes. Compartan para que otros también puedan pasar una tarde feliz y fenomenal. Estamos a nombre de Chimalalía y Pastelería Oqué es rico. Aquí en pleno Centro de López. Visítenos para que lo atienda Don Antonio el hombre del sabor criollo colombiano. ¡Añañaí! ¡Se les tiene de gratis! Quien les habló, quien estuvo con ustedes. Este servidor y amigo, Wilson Palomé, de un negro diferente para toda mi gente. La invitación para mañana a partir de las 3 es junto con otros dos grandes invitados. ¡Chao, chao! ¡Ceneciera de gratis! ¡De vigiene!